dividiremos, primero baja el número, ahora el que diga entre, ese siempre viene por aquí adentro, así viendo este primer número vemos que es menor que el de adentro y siempre que sea menor no alcanza así que juntamos 39, ahora sí, ya no es menor que 9, así que 9 multiplicado con qué número me acerco a 39 pero sin pasarme, por ejemplo 9 por 5 se pasa así que por 4 queda 36, restamos 39 menos 36 y queda 3, como ya se restó pero no hay número que baje ahí termina, es exacta, no, por qué no, porque al final no ha quedado 0, si sería 0 si sería exacta, residuo es justo ese último número, o sea 3, cociente lo que queda por acá dividiendo es lo que hemos dividido y divisor entre el que hemos dividido y listo